Los reporteros dados se elevaban contagiados Alegó a las alturas, un dios en miniatura El arzobispo de la iglesia pensaba con clemencia Esto es mucha antigua Roma y poca antigua Grecia Bienvenido, jefe nacional Como una abeja en fe que ni es Pero tan grande como la piel Que sea pura, que sea con fe Porque esto que hago es lo que siempre haré Hoy voy a esquivar todos los golpes Esta vida no me trata igual Quien se duerme en la espera Se pierde de una eternidad Nuevo rumbo que me arrastra más Ya no pensarás que así no va Hay un mundo de equilibrio avancia Se enfrían y tropiezan con alta mar La rosa que tienes no tiene ya no atención Una vez el mundo de escombros y de demores Del lugar obviando el oscuro a ver si algo puro Se te cruza al caminar La rosa que tienes no tiene ya no atención Oh, 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 oh Y crees que se hace aquí con tanto calor ¿Cómo es que se suda sin control? Y la salud que engrana si sudo aquí Es por ti y por mí Y si abro un polo, abro un corazón Y sirvió la jornada Que en verdad me junté, en verdad me junté y notó el niño Diciendo que está bajando yo Dime que esa guanaba bonita no me encuentro yo Que está bajando yo Ven que, que, que caminando siempre voy a cantar Que está bajando yo Y la prenda a querer Buscando, pa' ya bajando yo La busco por ejemplo Dejo la marqueta No pa' ya bajando yo No, 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 no te conté más Si aparece que viento Buscando, pa' ya bajando yo Que tenga sabor Que tenga sabor Y que tenga amor Buscando, pa' ya bajando yo No, 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 no te conté más ¿Cómo organizar mis propiedades hasta volverme hierro? Y erguirme radiante en la tierra como una inmensa manera de inspiración Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando mi acústica Y erguirme radiante en la tierra como una inmensa manera de inspiración Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando mi acústica Y el amor de la tierra como una inmensa manera de inspiración Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando mi acústica Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando mi acústica Que mi eco retumbe desde esta caverna, desafiando mi acústica Y nos cuestionamos, desafiando mi acústica Que el sol humano nos acústica ¡Nada! 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 ¡Nada!